Aquí está tu jardinero, segundo Pérez Másquez, tanto para ti como los chubulados. En el jardín que hay en tu pecho, dentro de él quisieras, quisieras estar. En el jardín que hay en tu pecho, dentro de él quisieras, quisieras estar. Para estar siempre a tu lado, y a toda hora poderte amar. Esos tus ojos encantadores, todo momento poder mirar, poder mirar. Esos tus ojos encantadores, todo momento poder mirar, poder mirar. Y esos tus labios provocadores, cada instante poder besar. Y esos tus labios provocadores, cada instante poder besar. Inspirado en tanta belleza natural, esto es para ti, la guitarra. Con el estilo que siempre marca la diferencia, segundo Pérez Másquez. En el jardín que hay en tu pecho, dentro de él quisieras estar, quisieras estar. En el jardín que hay en tu pecho, dentro de él quisieras estar, quisieras estar. Para estar siempre a tu lado, y a toda hora poderte amar. Para estar siempre a tu lado, y a toda hora poderte amar. Esos tus ojos encantadores, todo momento poder mirar, poder mirar. Y esos tus labios provocadores, cada instante poder besar. Somos dos seres sin separar, dos corazones llenos de amor. Tú eres la rosa, tú eres la flor, me ha cautivado mi corazón. Somos dos seres sin separar, dos corazones llenos de amor. Tú eres la rosa, tú eres la flor, me ha cautivado mi corazón. Somos dos seres sin separar, dos corazones llenos de amor. Tú eres la rosa, tú eres la flor, me ha cautivado mi corazón. Somos dos seres sin separar, dos corazones llenos de amor. Tú eres la rosa, tú eres la flor, me ha cautivado mi corazón. ¡Pero qué hermosas! Tu corazón cautiva en corazones. ¡Veñas Cajamarquilas! Y así somos los chinguranos. ¡Buenos jardineros! ¡Vamos Segundo Pérez Vázquez! ¡Caridad y cariño! ¡Cajamarquilas! ¡Buenos jardineros! ¡Buenos jardineros! ¡Buenos jardineros! ¡Buenos jardineros! Que hay en tu pecho, dentro de él quisiera estar, quisiera estar En el jardín que hay en tu pecho, dentro de él quisiera estar, quisiera estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video